Ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente que se transmite por el 103.7 de FM en su radio con esta sección de educación financiera promovida por Irradia Noticias a través de finanzas, negocios y una que otra tranza. Y bueno, hoy a propósito de que un día como hoy en 1958 durante la gestión del presidente Adolfo López Mateos se llevó a cabo la creación de caminos y puentes federales y bueno y también a pesar de que el pasado 22 de julio se publicó en el diario oficial de la federación el decreto, el decreto por el que se transforma y se moderniza la infraestructura de caminos y puentes federales. Hoy le voy a agradecer mucho al secretario general, al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales, Martín Curiel, que nos haya tomado la llamada para que nos dé a conocer el estatus en el que se encuentran las carreteras, las carreteras y las autopistas de nuestro país a 66 años de distancia. Hoy se conmemoró el 66 aniversario de caminos y puentes federales. Líder, muy buenas tardes, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe, Martín Curiel. Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada para esta mesa de trabajo. No agradezca, no tiene nada que agradecer. Yo con todo gusto atiendo y daré respuesta puntual a las preguntas que usted me celebre. Usted ha hablado del 66 aniversario de caminos. En efecto, hace un rato, en el transcurso de la mañana, se llevó a cabo un evento sencillo, pero bastante significativo para todos los trabajadores. A la orden, usted pregunta, ¿cuál es el estado actual de las carreteras? Sí, nos comentaba hace un momento en entrevista que le hicimos que las carreteras de nuestro país son caras y una de las más peligrosas a nivel Latinoamérica. Coméntenos. Sí, efectivamente, pero vamos a ver por qué peligrosas. Creo que uno de los principales peligros es la inseguridad que existe en todo el país y en todas las ciudades y pueblos de México. Y el tema del estado de las carreteras, pues tiene que ver con un mal mantenimiento. Ustedes saben que en este periodo administrativo, con don Andrés Manuel López Obrador y con la actual directora que tenemos, pues ha batallado mucho para poder llevar a cabo una recuperación para tener en buen estado las carreteras, colocar señalamientos, meter tecnología, hacer que las carreteras sean más viables y seguras para los usuarios. Y bueno, ¿cuál es el estatus? A 66 años de distancia, hoy se conmemoró el 66 aniversario de la creación de Caminos y Puentes Federales. Sí, este organismo ha sufrido muchos cambios. Caminos originalmente no contrataba absolutamente nada, nadie ajeno a Caminos estaba haciendo ningún tipo de reparación en las carreteras. Desde hace varios sexenios, por lo menos cinco sexenios, estamos hablando de 30 años, la historia cambió. Al organismo, lamentablemente, lo han administrado mal en el pasado, no se le ha dado el mantenimiento que requieren las carreteras para que duren las carpetas asfálticas como duraban originalmente cuando Capupe construyó y mantuvo durante muchísimos años esta carretera con el mismo personal de base que somos nosotros. Hoy, en su intervención, Jorge Nuño Lara, dijo que son más de 3.700 los kilómetros de todo el país que administra Caminos y Puentes Federales. Sí, en efecto. Hubo un comentario o una información que se vio ahí, que si bien es verdad, es bueno aclarar. Hablan de que Caminos solamente tiene unos cuantos kilómetros en Osiris, acá en Zacatecas y en Chapadilla-Compostela, un tramo pequeño. Pero la México-Cuernavaca, que es con la que nace Caminos y Puentes Federales, Palmira, Macusac y Huala, la México-Querétaro, la de Puebla, la de Tijuana-Ensenada, fue el origen del nacimiento de Capupe y las primeras autopistas que con la recaudación que se hizo de la México-Cuernavaca se siguieron construyendo más carreteras en el país. Pero de manera sucia, de manera absurda, le quitaron todas estas carreteras a Caminos y se las pasaron a Banobras. Recordarán que en 1997 se llevó a cabo el rescate carretero. A muchos particulares les permitieron la construcción de carreteras de muy mala calidad. En realidad estaba la de Cuernavaca-Acapulco, que recordarán que se caía cada rato y que hubo que reconstruirla con la misma maquinaria y etnopersonal de Capupe para hacerla viable. No está en perfectas condiciones. Desde que se construye esa carretera, igual que algunas otras nuevas, no se toman en consideración los efectos de la naturaleza, la lluvia, las características de la topografía de los terrenos en donde se construyen las carreteras y demás. Por lo que tenemos carreteras, pues que están causándonos constantemente infinidad de problemas, lo cual sí, sí, lamentablemente propicia o genera accidentes. Decía usted que son más de 300% los accidentes que ocurren en las autopistas. Con base en los números anteriores, sí. Hasta antes de las lluvias había un determinado número de accidentes. Se pondría de ejemplo la México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco, desde México hasta Acapulco. Había 26, 27 accidentes y ahorita estamos teniendo casi un promedio de 200 accidentes por semana, nada más en la México-Acapulco. Ahí te darás cuenta de cómo se han incrementado de una manera increíble la cantidad de accidentes, consecuentemente el número de lesionados, los fallecidos, y ahora agrégales los asaltos. Pues yo le agradezco mucho al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Capufe, que nos haya tomado la llamada para darnos a conocer todo esto, este estatus en el que se encuentran las carreteras y autopistas de Caninistra, Caminos y Puentes Federales. A la orden siempre y siempre expresando textualmente la verdad. Gracias, gracias a Martín Curiel, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales. Gracias, líder.